Hoy es el Día Europeo sin Coches, celebración a la que, como en años anteriores, se ha sumado la Universitat Politècnica de València. En esta ocasión, premiando de forma simbólica, con galletas que incluían mensajes sostenibles, el compromiso de aquellos que se han desplazado hasta el campus universitario a pie, en bicicleta o utilizando el transporte público. Lo que se pretén es fomentar esa movilidad más sostenible, en la medida de lo posible, que la gente deje el coche en su casa y que eso no sea solo el día de hoy, sino que la gente pueda agarrar ese hábit más saludable, tanto para nosotros como para el propio planeta en general o la ciudad de Valencia en particular. Aunque el transporte en vehículo privado motorizado se ha reducido en un 16% en el campus de Vera, de acuerdo con los datos correspondientes al estudio realizado entre 2009 y 2015, más de 13.680 personas se desplazan hasta la Politècnica de València utilizando el coche o la moto. Hoy me he desplazado haciendo unos cuantos transbordos, todo hay que decirlo desde línea, entonces, bueno, pues usando el metro y el tranvía. De forma habitual, algunos días sí, otros días vengo con coche, pero con diferentes compañeros compartiendo, nos turnamos y así, bueno, vamos cinco o seis en el mismo coche. Siempre andando o si no vengo en Valenbisi, que el Valenbisi también es muy bien, en plan, lo tengo al lado de casa y es mucho mejor que utilizar el transporte público. Además del reparto de galletas, son varias las actividades que se han llevado a cabo con el propósito de animar a los universitarios a dejar el coche en casa, todas ellas incluidas dentro de la campaña Desafío Verde UPV. Como la segunda ruta ciclista, pues la primera tuvo lugar el pasado viernes. La propuesta de esta mañana incluía un paseo por la huerta. Y para clausurar la Semana Europea de la Movilidad en la Universitat Politècnica de València, se han entregado los premios de los concursos de fotografía y cortometrajes de concienciación y ética medioambiental, organizados por la Delegación de Alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural y el Campus de Gandía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!